ah a que mi esta que esta y mi esta el contacto pero es mi primer video usando google aunque si esta vivo que esta anda y si me suscribo pues ya me aparece un desultados imaginate si américa tv o telefe ve uno de esos videos tambien llego ay 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 si se me ve una mensaje y no la va a la jaquilla díganle no esta bien hasta la una niña me di cuenta que hemos tenido mi último me dijo la copia seña ay quiero cuando vamos a hacer otro de la actriz dice este ryan no xd y 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 voy a ponerlo aquí y listo ah espera necesito que 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 ah espera tit ok listo ah como 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 hago la cosa y y a ver si me cabre o no si no me cabe me muero de sueño y no me cabe entonces no te dan nueve minutos aunque no todavía no tengo sueño ya ah qué pasó espera ah me van a decir que ahora que termine la parte de la crítica para que ustedes se hagan la suya no min no a a a i ya ya se puede ser de todos por quién y en el jefe sí quiero sólo con niego y yo qué un niego es que eso pusiste mi castigo de mx punto exe ahorita casi no porque todo que sea parte de la crítica bueno de años pueden exponerlo pero lo que se evita ya que éste me dije que ya quieren que lo haga ya para que ellos ya haga su parte completa entonces ya entonces no voy a hacer yo no voy a hacer mi parte pero si voy a voy a estar en el estreno de este vídeo trataré trataré de qué ah yo pasaba que las cosas pero ya somos de esos que es mañana gente en todos quiero 10 ah no fue hace 8 horas ya me hablaba sí sí y además me está dando cuenta que éste ya ya me puse mis minasáticos pero me da igual no sé ya se me ha dado a ti ya me voy a unir no sé ahora no sé de pc o de android en android ah yo pensé que pc pc sí puedes poner el nombre ok ok mientras a la pataquística y luego a quien quiere que le haga marcas de aguas porque la mini a quien le va a hacer porque ah que me dije que no pasa los favoritos y los personajes otra me dije que ya sabe cuales hasta me puso suena que leguas pero la chat activa pero lo voy a cambiar a mis personajes a mis personajes y a ver a ver dilos en el chat jm se lo es hecho chicos 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 qué unir al team no no somos amigos de lucas mhm ya tiene que comentar y no significa que el team que acabamos de crear las patríticas se van a lanzar mañana en que no 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 Ahora sí, ya voy a terminar. Ahora sí, ya voy a terminar mi piratería del canal sin comisario. Ahora sí, me faltan seis días. Bien. Espero que yo ya, ya miran tu post en comunidad. Se está cargando, no la puse porque no iba a cargarme en homie. Entonces, ya puedo, ya lo tenemos que mirar, pues ya voy a pasar esta cosa. Voy a soltar así. Aquí está. Un buen ejemplo para los canales de listening. Y esto es lo que te pasa, pues eran listening, dicen. Y esto es lo que te pasa. No. De avatar a su gominola. El antes era de Mario, nada más que lo leí para hacer. ¿Qué dice? El antes era de Mario, pero lo leí para hacer. Por cierto, comina, porque me chiste. ¿Qué es mi alcohol? Dime lo que he visto. A ver, ya va. Pero alguien me detiene que dije que vamos a estar pongo. Sí. No he hecho ni un... Ah, ya. Ya me lo he hecho. No pasa. Encontré un lugar para estar en el mundo antes de aquí. Mira cuánta cuenta tengo de subs ahí. 167. En los comentarios quieren comentar. Buenas, buenas. Buenas. Ah, ¿se unió? ¿Qué pasó acá? Sí, sí, quiero ver, pues, que se unió. El Lucas estuvo... Buenas, buenas. Ahora sí, esta cuenta ya está más activa. Después de casi un mes que no estoy activo en ninguna de las contas, pero lo sí es que me tengo que poner en esta cuenta. Y además, ¿quién todos se dineran en esta pantalla de pedatería? Esa fui yo, ¿verdad? Ah, creo que sí. Esa fui yo, pero no le la... Se olvidaron de que hoy es el día de los tontos. ¿Sí, el tú? Hoy es el primer día. Sí, ya vi. No todas hacemos una buena. Sí, ya vi. Creo que ya veo todo. Ya tengo... A ver, déjame comentar. Buu. No, no, no. No, no. ¡Ja! ¡Why are you freaking out of this stuffyoodle? ¡My goodness, you did all awesome! I'm at the end of this game! It's a guest, for your imo... It's almost the end. It's genial. Come here. ¡Ooh! This is an end of this game. ¡Oh yeah! Oh my gosh! Vie en mi card chino Mario games Mario Luigi Race Cars Peach and Daisy Tennis Mario Baseball Yoshi Funke Camp Bowser Basketball Cheeseburger Perkele Out on a hit a line Chara chara-hara-hara-hara-hara-kai Chara chara-hara-hara-hara-hara-hara-hara-hara-hara-hara Y yo una pregunta, ¿qué me hizo esta idea? y tanto de hacerla pero ya y así es mi xd y se fue se fue y ha habido que pasó con que intentó mario games la hay marion ruiz y reis car pique en decir que la canción de cash vale la pantalla de 2010-2011 seguro sé que eso fue la la época sí pero no dijo no no sé cuál porque te ve si ya lo hice pero hace tipos atrás encontré el canal de youtube de tv asahi cierto 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 yo te tengo que hacer la digo encontré mira lo que encontré en el chat privado asuntos a canal te ves aquí no sé si te vas a hito resiste a que la todilla si todavía existe en japón todavía entonces sí sí que que sí pero no sé si ya transmite no hay muy no si me suscribí en la página web estamos japonés pero no entienden nada no entiendo nada porque te suscribes pues porque sí 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 y lo que me va a detrás que si me suscribo me va a salir en canales japoneses vamos a ver 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 este cuenta abandonada es un caso voy a poner o sea a mi team no lo voy a poner porque ah si lo voy a poner no lo voy a poner la marca de agua ya que no se va a ver los textos sigue ahí ahora si lo aprende que flor ah ya veo que yo estoy usando ahorita estoy usando pues vamos a ver mi team nuevo la nuevita como castillo este veeeen esto es lo que quiero hoy 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 porque ustedes hicieron cosas así y como botaran de streaming hoy 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 o hay otra no la el disrespect por qué hiciste eso wow يا ote te mato eh soy lucas' famiche pero en cuenta cuando nada y nadie tenía la zona hasta hasta cuando lo buscas también sale no te no quiero ver 26 es el de muna de que pues los minutos está así lo voy a poner porque es mi esquino no puede ser no sé que tengo también la más que no soy porque los otros que son de la manuel pero son entonces no te voy a emitió nada más no es una vez que música puedes poner llego esta es la música que puedes poner en el chat privado no voy a usar y de no te hago así que para la política no somos no somos tus amigos no somos tus amigos no somos tus amigos abandona de la cuenta de nuevo mira mira mi canal de youtube está mira el heistar que tengo si no si no es que es algo si no es que se han cambiado no me hagan la crítica a lo que es porque hoy en lo caso a mí que mira el ancho privado nunca mira el que ha privado si no me que es vía unieron a no somos amigos de lucas y no somos amigos de lucas y lo hice porque sí creo que sí y el que está aquí y el que está acá y nunca ni que además tu pantalla de liberatería son malos amigos de lucas me podría sonar 1 1 a ver te voy a lanzar de porque los medios de las familias que son manos uno pone pesajes que no son la época en verdad va en cuenta abandonar Por ejemplo, la descripción del 2008, le puso a GoFo en la más plancha. ¿Alguien me quiere decirle qué es esto? Nunca volveré a registr... Ah, a ver, a ver, a ver. GoFo es su canal de Youtube. Si uno une en Antean, no somos amigos de Lucas, abandonaré la cuenta de nuevo. Ah, mira que lo dice, y el 4, ¿qué? Y el 4, ¿qué? ¿Qué está la habitación? Les hablaré, si unen, como estaba uniendo que editan, si unen a Antean, no somos amigos de Lucas, voy a abandonar la cuenta de nuevo. ¿Qué me importa que te abandones tu cuenta? Es verdad, dime que ya. Ya hacemos la tiki, 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 tiki. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, mira, mira lo que pone, mira lo que pone rosita fresita en los primeros. Quiere entrar. Quiere entrar. ¿Qué es lo que no entró? No, paga la spam, paga la spam. Ya, ya, le dio, es que está, es que está aquí, ¿qué? De modo que, por ejemplo, es lo que no está en el momento. No puede entrar a la otra, solamente puede entrar como la familia o la otra. Es porque esto está serio. Si une o no la cuenta de Nero. Yo ya me unido, unido de Lucas. ¿Sabes qué di eso? Nunca fue, ¿a mí qué me importa eso? ¿A ella se unió? No sé si se ha unido. No sé si se ha unido, se quiere unir. Pero ya se unió. Nada más que tiene que esperar hasta acá la mañana. Espérenme que qué, no. ¿No pongo a Golfo y Fuxi yoyo? Maldito Lucas. ¿Cómo a Fuxi yoyo? ¿Qué pongo a Golfo y Fuxi yoyo? Ah, no, 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 no. ¿Qué pongo a Golfo? ¿Le faltó una O? ¿Una O? ¿La voz como C, no? Ulvo, Ulvo y Fuxi yoyo. ¿C, no? A ver, 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 a ver. Tampoco Ulvo existe en Neuavisa y en Telefonia y en Pakapaka. ¿Quién? 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 ¿Quién existió qué? ¿Quién existió? Golfo no existió. Bueno, más que canal de YouTube, obvio. En televisión no hay. Oye, miren el nuevo video de José Carlos. ¿Qué dice? De Aviscoquis Bolivia. Aviscoquis Bolivia. Cagabulfo. Sí, cagabulfo, cagabulfo. Sí, sí, sí. Es una dimensión, ¿tendré? Sí. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo qué es lo que se ha grogol? Me ha quejó. No, cagablé. Sí. No cagablé. No querías gogol. Yo, adelante. ¿Qué? Lo que haremos... Yo. Laários que me cojoneo una vez. Laers que nos ha cogido. Se ha gogol. niños pequeños no sé si está vivo creo que la crítica la vamos a subir en mi canal principal y creo que va a tener más vistas la crítica creo que va a tener demasiadas vistas yo creo que no estamos muy serios todos comenten algo no es para mí en tanto y también supone que cancionen por que la gente estás haciendo Tienes razón antes Un foto de arena Pero un menú nuevo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si no ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Luca, fama? ¿Qué hiciste? No pueden No pueden, no pueden, aún, ah si no termino, nada más que la canción me la fijé, si, pero no, no me uniré como si me de la gana. Espero que este YouTube no me ponga cosas, que eso estoy ya o así. Mi neto no dice, pero no sé si puedo hacer un lento, mamón, Gareth, y además me aparece como esta, enciende, es como se le ponen abones. Ya voy. Ok, ya voy. ¿Cómo que ya voy? ¿Qué se fue? Como puse mi cuenta abandonada, ya que no sabían que una Nantiam no somos amigos de Lucas, porque si no, poneré la cuenta abandonada por su culpa. Pues tu culpa, a mí qué me importa que tu cuenta sea abandonada. Que no unan a quien no somos amigos de Lucas, si no, vamos, si no, nos vamos a convertir en cuentas abandonadas. Ya viste mi puta, ya no lees eso del año pasado. No, no lees mi canal del año pasado, pero ya, ya eso me pasó. No, no lees mi canal de suerte, bueno lees mi canal, porque no lees, mi canal de suerte... No lees mi canal de suerte, o sea, ya no lees mi canal. si no ponen en cuenta abandonada y uno no todos a tiempo que dan cuentas abandonadas muy tarde en los casos a mí que ya ya lo hice yo ya lo hizo adulto ya lo hizo la que te calles lucas no son tus amigos y además se ha venido una crítica pero es que este yo no me miren mi canal miren mi canal lo voy a buscar y no tengo mis canales de comer y estamos también que ya lo hizo y no lo que hasta la sesión no sé qué estáis qué estáis Estoy aburrido, también es directo